en los últimos años la comunicación ha cambiado drásticamente hoy en día todo se trata por whatsapp es más ya son muy pocos los que decentemente te contestan una llamada telefónica por eso ahora es común que en whatsapp te dejen en visto es decir que leyeron tu mensaje se enteraron pero que se dan su propio tiempo de acuerdo a sus intereses para contestarte en general el argumento principal de la gente que te deja en visto es que vive ocupada pero qué tanto de esa ocupación es pose o una ridícula falta de respeto a los demás si la gente te busca contéstale es cuestión de segundos minutos pero no la dejes en visto eso habla muy mal de tu imagen y de tu persona si la gente te marca y no pudiste contestar regresa le la llamada no perdamos en estos códigos rápidos de comunicación lo más importante que es la educación la cortesía y el respeto a los los demás